Iniciamos hoy Para que la pites y la saques a hablar esta noche, la banda enamorada Iniciamos hoy Se llama Por ti dejaría todo Echale el sentimiento Mismo suave Prueba de bonito ¿Cómo dice? Pichamato inquieto Sonidiano de Nueva York Medito Luna Oye, ¿cómo dice? Dice Dalalo, Dalalo La Madrid Soñados, va a llegar esta noche Stephanie Para Liliana, Alex Cielo, La Chiqui Daisy Para Alexa, para Cine Puros Soñados Pura Familia Cielo Y para Lupita, la bailarina Y la pura, 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 pura Esta noche, dice Enamorados ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Echale el sentimiento Gracias a la entertainment Dice, ya presentes contigo Y mañana y siempre Apocalipsis La Bata de Nueva York Petro Godwin y Charlie Ruiz DJ Mambas Para los sonidos Yambavet Para Carnelo Producciones Elizabeth Para Catery Sonido misterioso Para el de Ortega Pongo Latino Echale el sabor Aquí iniciamos Marcos en vivo Dice, la música tiene estilo Y marca la diferencia Guaristo siempre con esta presencia Con la estación a sangre solidaria Para el esboquilobo Esa penita, anita, cortez Para el pupeye Marcos en vivo El pequeño Scrappy No lo que ha faltado Y venga el sabor Para publicidad Echale el sabor Dice En Baltimore, Maryland Y los jefes de jefes Mi chamaco Lalo Los padrinos de la cumbia Los padrinos de la cumbia Oye el tropa guerrero Sabe El poderoso El rey de las exclusividades Oye, nada más que cumplión Echale el sabor Dice, gracias a Dios por darme Una extraordinaria Y con mucha imaginación Con estos mil de palabras Vengo a presentar Oye, organización Bonita de corazón Esta noche para Perli Para Pepe Soybe Para el Valle Gore Para el Chuy Para la Viche 1008 Para Nacho y el Barney Dice Morro Puro San Antonio Tlapa Guerrero Esta noche para el barrio Sonidero Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a pecher De que ser feliz De La banda enamorada Dice, ya presente Estamos aquí Petro Godínez Charlie Ruiz Catherine Elizabeth Palazolino Misterioso El famoso Charlie Ruiz Petro Godínez Mi carnal Santiago Mi carnalito Miguelito Esta noche contigo Apocalipsis Para Andoni La Cámara Chambera Para Elé Ortega Solino Congo Latino Oye, presentes Sentimientos Poderoso Capocalipsis Oye, nada más Oye, nada más Que el sábado Dice como Pancho Villa En la guerrilla Como Ileño Zapata En la revolución Bonito Tlapa Guerrero La mejorización Para Pepe Soylo, baile, chema Para el Darwin Para el Pali El Cabacho Nacho Ojos Para el Tuso Ese Barney Chino Y el Tito El Pantelos Para el Morro Ese El Gordo y el Vale Esta noche ya presenta Reyes Salas de James Sentimientos El Poderoso Y el Apocalipsis Como dice Esta noche enamorados Dice ahora con el estilo Apocalipsis Que representes Activados toda la fama De Nueva York Para Alberto Godine Charlie Ruiz Para Canelo Congo Latino Para Catery Para La Verona Para el de Ortega Esta noche Dice 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 No estamos muertos Estamos de parranda Puro VIP Esta noche ya presentes Esmeralda dando rayo láser Ese pirata La famosa Yasmus En serio Esto lo dice Hermanos Esta noche Y siempre contigo Una VIP Una VIP Sentimientos El Poderoso Van al famoso cercho Hasta Manhattan Nueva York Y los cumbiameros Del sabor Se va el sabor hoy Los dejarían todos Así dice mi chamaco El viejo Hasta mi cheque Te lo doy Así nomás y caballeros En esta noche Súper especial Para nosotros En este programa Creo que sí Somos Gracias por ver el video Gracias por ver el video